Buenas tardes, Nacho Villa ha empezado sus mañanas en la COPE entrevistando a los enemigos de los santos. Hoy es 10 de septiembre y este es el informativo de PR. Comenzamos. Ayer se celebró la despedida del periodista Julián Lago, fallecido en Uruguay hace poco. Sin embargo, el Ateneo de Madrid no se llenó y se echó en falta la presencia de directores de periódicos y profesionales de televisión que estuvieron bajo sus órdenes. Otro dato, las televisiones tampoco acudieron en masa a cubrir el último adiós a un profesional de la comunicación. Y las denuncias llegadas hasta PR Noticias indican que en una buena parte de las emisoras que forman parte de la nueva red de Es Radio no tienen licencia de emisión. Las acusaciones de nuestros lectores pesan sobre frecuencias en Andalucía, Valencia, Canarias y Murcia. De momento, la red de los santos se completa con 25 emisoras, muchas de las cuales siguen teniendo problemas para conectar con Madrid, una semana después de comenzar las emisiones. Las grandes familias de accionistas de Vocento no están contentas con la compañía. La crisis económica les ha llevado a controlar sus inversiones al detalle y a comprobar que el grupo audiovisual está lejos de ser rentable. Este año es casi seguro que cierren con números rojos después de cerrar el primer trimestre con un pingüe beneficio de 131.000 euros. En el caso de la bolsa, la empresa ha rondado estos últimos días los 3,80 euros, una pérdida importante si consideramos que la empresa salió a bolsa con 15,60 euros en noviembre de 2006. Y Nacho Villa prometió en la presentación de la nueva temporada de la COPE que seguiría la misma línea de siempre de la emisora, con crítica, pero sin faltar el respeto. De momento, su comienzo en el antiguo sillón de Federico Jiménez Los Santos está siendo mucho más que eso. En solo dos semanas ha entrevistado a Mariano Rajoy y a Alberto Ruiz Gallardón, los mayores enemigos de Los Santos. Y Federico se lo ha contestado en clave de humor. Terminamos. Volvemos mañana con más información. Hasta el momento, a través de pernoticias.com, les seguiremos informando. Gracias. Gracias.